Bueno, buen día, ahora, formalmente, chicos, bueno, algunos los conozco, otros no, pero bueno, no sé si, más o menos para tener una idea, el curso está apuntado a la parte más técnica, de diagnóstico, configuración, comisionado, pero bueno, cualquier, como decía María Angélica, cualquier consulta o inquietud lo vemos en casos puntuales o particulares. Bueno, mi, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ariel Diluca, yo trabajo en el área técnica de Oil & Gas, bueno, Meditecna llevo bastantes años con la parte justamente de Crone y Vega. Así que, bueno, ahí tienen mi contacto, cualquier consulta que tengan, se comunican conmigo por correo o por celular. Bien, bueno, como más o menos les comentaba, la idea de la charla, vamos a, si ustedes ven, más de la mitad de la parte del curso está apuntado a algo técnico, vamos a ver un breve principio de funcionamiento de los tipos de sensores con los que contamos de la línea Crone y ya después sí, ya entramos en lo que es, como les dije, la parte técnica, ¿bien? Bueno, como principio de funcionamiento, creo que lo conocen, digamos, caudalímetros másicos, no solamente hay Crone, en la industria hay diferentes marcas buenas, técnicamente, y todas ellas trabajan con el mismo principio que es la fuerza de Coriolis. Para representar la fuerza yo busqué un ejemplo que tal vez también hay en varios videos en las redes, pero bueno, lo planteo como una plataforma giratoria donde una persona está parada en el centro de la misma, digamos, sin ningún tipo de movimiento de la persona, esta tiene que, la única fuerza, digamos, que contrarresta, contrarresta, perdón, es la fuerza centrífuga. Cuando esa persona ya comienza a desplazarse del centro de la plataforma hacia el borde, ahí sí aparece ya la fuerza de Coriolis como reacción a esa fuerza de inercia, ¿bien? ¿Y de qué va a depender eso? Bueno, de esa fuerza va a depender obviamente, bueno, una del giro de la plataforma, la velocidad de giro, el peso de esa persona, la masa, y la velocidad con la cual se desplace esa masa, obviamente, mayor será el efecto de la fuerza de Coriolis. Ahora bien, si eso nosotros lo trasladamos al elemento sensor, tenemos la masa, vamos a tener dos tubos, o un tubo, después vamos a ver, en función al modelo del sensor, el cual va a ser excitado por una bobina, un driver, que es el que le va a inferir el movimiento, y obviamente, cuando comienza a circular esa masa, ahí va a aparecer, como habíamos visto en la plataforma giratoria, la fuerza de Coriolis. Eso le va a provocar al tubo una deformación, como la que ustedes observan ahí, y automáticamente, obviamente, es la limitación de la deformación del tubo, le da esa fuerza de reacción que actúa, digamos, para justamente contrarrestar la fuerza de Coriolis. Ahora bien, además del tubo excitado, perdón, de la bobina excitadora, tenemos dos bobinas en los extremos del tubo, bueno, ambos extremos, podemos ver, entradas y salidas no hay, porque la medición es bidireccional, pero en ambos extremos de los tubos, tenemos las bobinas A y B. Esas bobinas, justamente, van a medir, por así decir, ese desfasaje que existe entre, a causa de la fuerza de Coriolis, el desfasaje o la deformación de los tubos. Con caudal cero, o sea, flujo detenido, las ambas bobinas están en fase, bien, como observan ahí en el gráfico inferior. Ahora bien, obviamente, sin flujo y sin vibración, o sea, en el momento donde el instrumento está desenergizado, bueno, obviamente, las dos bobinas están inactivas, por así decir. Ahora bien, con el instrumento energizado, pero sin flujo, como habíamos visto, las dos bobinas se encuentran en fase. Cuando comienza a circular flujo, o sea, que se comienza a desplazar la masa, ese desfasaje entre la bobina A y B comienza a incrementarse. Bueno, obviamente, que, como habíamos dicho en la primera imagen, cuanto mayor es la velocidad con la cual se está desplazando, mayor es el efecto de la fuerza, con lo cual mayor es el desplazamiento que tenemos entre las dos bobinas. O sea, mayor es el desfasaje entre la bobina A y la bobina B. Y obviamente, como les dije, que no podemos decir que una bobina está a la entrada y una a la salida, o aguas arriba y aguas abajo del sensor, del driver, del excitador, porque justamente el medidor es bidireccional. O sea, obviamente, mide en ambas direcciones. Para cerrar un poquito esta idea, acá les presento un video en donde justamente, por un lado, se ve el efecto de la fuerza de Coriolis en una plataforma giratoria, con una masa de agua que está circulando de un grifo. Esa masa, obviamente, está apuntando un objeto cuando comienza a circular la plataforma, justamente por la fuerza de Coriolis, comienza a desfasarse. Y si esa masa la colocamos en un tubo que oscila, como ven ahí, con la bobina excitadora, van a ver las bobinas A y B, en la de color azul y color naranja, cuando comienza a circular el flujo, comienza la deformación del tubo por la fuerza de Coriolis y comienza el desfasaje entre la bobina A y la bobina B. Este es un sensor de doble tubo recto. Es el, digamos, la implementación en cuanto a las bobinas es exactamente igual, lo mismo que el tubo en U o en omega. El desfasaje, digamos, la función principal o el efecto de la fuerza de Coriolis es exactamente igual para los distintos modelos. Bueno, hasta ahora vimos el primer, por así decir, variable de medición de estos caudalímetros, que es la masa. La segunda variable de medición es la densidad. Y la densidad nosotros la vamos a representar a una masa que está adherida a un resorte. Ese resorte, bueno, tiene una constante propia. Y esa, la frecuencia con la cual ese resorte va a oscilar, va a depender o va a ser inversamente proporcional a la masa que tiene adherida al resorte. Cuanto mayor es la masa, bueno, eso, digamos, no lo mencioné, pero bueno, se dé por la ley de Hooke. Cuanto mayor es la masa, menor es la frecuencia. Perdón, cuanto menor es la masa, mayor es la frecuencia porque es inversamente proporcional. Y cuanto menor es la masa, mayor la frecuencia. Y cuanto mayor masa, menor frecuencia. Ahí lo que vemos reflejado. Bien, si eso nosotros lo llevamos a un tubo de medición, nosotros vamos a tener, por un lado, la masa del sistema que va a estar compuesta por la masa del tubo más la masa del fluido. Bien, ahora bien, la masa del fluido va a estar compuesta por el volumen que encierra el tubo y por la densidad. Ahora, como datos conocidos o constantes de esta medición es la masa del tubo y el volumen del tubo. Bien, con lo cual la densidad queda exclusivamente dependiente de la frecuencia. Y en resumidas o resumiendo un poquito, justamente la frecuencia es inversamente proporcional a la densidad del fluido. Bien, bueno. Y ahora sí, con las dos variables primarias, masa y densidad, vamos a obtener el volumen que se obtiene como medición secundaria. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta, chicos? No, no, está perfecto. No, no, perfecto. Bien, bueno, obviamente el volumen, masa sobre la densidad. Esa es una de las mediciones secundarias. Después tenemos, que ustedes por ahí tienen aplicaciones, lo que es el NOC, la medición de corte de agua. Bien, el tercer punto o variable de medición es la temperatura. La temperatura, bueno, obviamente tiene efectos en cuanto al tubo en sí, por las, bueno, expansión o contracción por el material, la rigidez que le puede desagradar al tubo o la tensión que se puede provocar en el mismo. Para eso, bueno, se mide la temperatura con una RTD de platino que está montada a piel de tubo. Bien. Principios de funcionamiento, entonces, ya lo hemos visto. Un poquito para que tengan una idea, y creo que de estos medidores algo han instalado, por lo menos en lo que recuerdan en Cerro Dragón, el Optimast 2000, son, el Optimast 1000, 7000 y 4000 son medidores de tubo recto. Ahora bien, la diferencia entre ellos es que es el 1000, el Optimast 1000, es de dos tubos rectos, el 7000 es de un solo tubo recto, y el 2000 tiene cuatro tubos rectos, bien, y trabajan de a pares. Ahora bien, el 6000 es el que tiene la forma en U, también es de doble tubo. Para que no se mareen mucho, ustedes van a ver, cuando reciben un presupuesto, Crone lo que hace es dividir la parte sensor y la parte del convertidor, de la parte electrónica, bien. Ustedes van a ver, el sensor, es lo que yo recién les comenté, Optimast 1000, 2000, 7000 y 6000. Y después vamos a tener el convertidor, que es el IFC 400. Bien, que ahora, después de estas dos filminas, vamos a verlo. Entonces, queda formado el modelo completo como Optimast 1400, 6400, 7400. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, agarro el Optimast 2400, entonces el Optimast 2400 está formado por el sensor Optimast 2000 con el convertidor MFC 400, bien. Bueno, diferencias entre los principales tres modelos. Entre el 6000 y el 7000, bueno, en lo que es medición de masa, no hay diferencias en cuanto a la exactitud. Sí, el Optimast 1000, que es un poquito menos exacto. Así, ustedes ahí ven, en la estabilidad de cero, o, bueno, que es muy importante cuando trabajamos con bajos caudales. Ahora, en cuanto a la densidad, que es también una de las variables primarias que vamos a utilizar para obtener una variable secundaria, como el volumen o el corte de agua, en cuanto a la mejor exactitud, lo tenemos con el Optimast 6000, que ustedes ven ahí, 0.2 kilos por metro cúbico, y se llega, haciendo una calibración in situ, de un valor de cero más o menos cero como a un kilogramo por metro cúbico. Bien, ese en cuanto al mejor modelo, en cuanto a exactitud. En los convertidores, como les dije, el MFC-400 es un convertidor que posee display local, y bueno, va a tener distintas funciones en cuanto a hardware, que ahora lo vamos a ver. El MFC-010 es un convertidor ciego, en el cual directamente obtenemos del cabezal Modbus RTU. O sea, tenemos cuatro hilos, dos de alimentación y dos de comunicación. No así el MFC-400, que además de la posibilidad de tener comunicación, Modbus tenemos la función de display local, que una de las virtudes o ventajas es el de poder configurarlo localmente con el teclado, que ahora después lo vamos a ver también. Bien, en cuanto a funciones de la línea MFC-400, comparada con la línea MFC-300, que es la versión anterior a este modelo, tiene la posibilidad de tener logueos en memoria de logueos, bueno, estados y eventos. Tiene la posibilidad de conocer fecha y hora de calibración de cero y calibración de densidad. Se pueden desactivar las teclas ópticas. Ahora vamos a ver, nosotros tenemos, para lo que, como les comenté, para la configuración o para diagnóstico o para lectura de un determinado dato, tenemos teclas ópticas. Esas teclas ópticas se pueden desactivar. Bueno, obviamente ajuste de fecha y hora y acceso rápido para reset de acumulados. Bien, eso es lo que ustedes ven aquí. Quizás lo más, a ver, para la parte de mantenimiento, lo más útil sería la parte de logueo y lo que es la calibración, fecha y hora de calibración de cero y calibración de densidad, que nos va a permitir llevar una trazabilidad en cuanto a esas modificaciones que no son menores. Bien, en cuanto a comisionado, bueno, yo lo que, en cuanto a mi experiencia, lo primero que hago es, obviamente, relevar información. Bien, relevo información en cuanto a los datos propios del medidor. Uno es el número de serie, que es lo que ustedes ven ahí recuadrado en la parte superior, y otro es el número CG. Bien, ahora vamos a ver ese número CG para qué lo vamos a utilizar. Lo mismo, esa información también lo vamos a obtener en la parte de la caja de conexionado, donde nos va a permitir tener una idea del conexionado. Pero bueno, en cuanto a ver, ¿qué ocurre? Yo, obviamente, puedo desconocer bien el conexionado, pero lo que me va a ayudar para saber realmente qué hardware trago, con el hardware que fue provisto el medidor, es en las tres letras y números que tiene ese número CG. ¿Por qué? Porque yo con ese número CG puedo ingresar al item list o al part list de la electrónica y puedo obtener, con esos últimos tres números, puedo obtener la información del hardware. Por ejemplo, si, no sé, yo tengo un CG de, no sé, GAA, los tres últimos dígitos del CG con GAA, bueno, obviamente tengo G con Modbus RS485, A salida de corriente activa, y la otra A también salida de corriente activa. Un dato bueno que no les dije y no menor, es que, obviamente, la electrónica trae por default tres módulos y cada uno de esos módulos, obviamente, de fábrica puede venir configurable. Configurado en función a lo que requieran la petición de oferta, bueno, o puntualmente la aplicación. Bien, pero bueno, en esos casos, se puede armar la parte del convertidor en función a las salidas que uno requiera para el proceso o para la aplicación. Bueno, otro dato que yo les dije de relevar, el número de serie. ¿Por qué? Porque generalmente, cuando llega el instrumento a campo, por ahí la contratista saca los manuales, saca el certificado de calibración, bueno, y en algún momento esa información se pierde. Con el número de serie, nosotros ingresando a la página web de Crone, ingresando acá a donde dice PIC, que PIC es Product Information Center Crone, vamos a acceder a esta página, vamos a seleccionar ahí el link que nos va a llevar justamente a esa base de datos. En esa base de datos vamos a ingresar el número de serie, tal cual lo vemos en la etiqueta identificadora del instrumento. E ingresando, nos va a ingresando ya, dándole buscar, nos va a permitir acceder a la información completa del medidor, como fue provisto de fábrica, y un dato importante que nos va a permitir acceder a la documentación. Y esa documentación, uno de los datos principales es el certificado de calibración. Bien. El otro dato importante son los parámetros con los cuales vino configurado el convertidor. Y bueno, un dato quizás no muy importante es la etiqueta con la que se encuentra el transmisor. Pero bueno, creo que lo más importante acá es el certificado de calibración, donde el certificado de calibración va a tener como información los datos de todas las constantes de calibración. Bueno, obviamente, como dato principal, le va a estar el modelo, el número de serie, que nos va a dar trazabilidad, con los datos con los cuales fue calibrado en fábrica, la incertidumbre la cual fue calibrada, y por último, y como dato importante, son las constantes de calibración, que es uno de los datos que nosotros vamos a verificar a la hora de comisionar el transmisor. Bueno, el otro punto son las condiciones de instalación. Bueno, y obviamente, a ver, no difiere mucho de otros medidores, por ejemplo, en cuanto a, obviamente, tratar de que la instalación nos provea que el medidor siempre esté en sentido ascendente, con tubería llena, que, bueno, obviamente, como les dije, en sentido ascendente, en caso de que ustedes necesiten hacer una reducción de tamaño, de brida, bueno, obviamente, hacerla, lo más próximo a la cometida mecánica del medidor. si se da la posibilidad, obviamente, de colocar, instalarle válvulas, para, primer, como primera medida, poder hacerle un cero, bien, un cero de la instalación, y como segunda medida, poder bypasear el medidor, para el caso de, poder hacer algún mantenimiento futuro, bien, o sacarlo para, desmontarlo para, hacerle una calibración en algún banco. Bueno, en cuanto, también, a las recomendaciones de instalaciones, obviamente, el tubo en U, para el caso de, posibilidades de incrustaciones, o que el líquido venga con material sólido, por ejemplo, parafina, y que esa parafina, pueda llegar en algún momento, a depositarse, en el fondo del tubo, y poder provocarnos una medición errática, sobre todo de la densidad, lo que recomienda, o lo que recomienda fábrica, es montarlo con, digamos, por así decir, con la cabeza hacia abajo, o sea, el tubo en U hacia arriba, y obviamente, sí, para, presencia de gas, que se pueda, prevenir esa formación de gas, obviamente, con, la forma en U hacia abajo. Cuando tenemos productos bifásicos, o sea, de dos fases, o distintas densidades, por ejemplo, agua y petróleo, lo recomendado, obviamente, o, lo que se recomienda, así, es evitar, la instalación así, tipo bandera, bueno, obviamente, esto, podría llegar a ser, una, bueno, que el gas, se pueda depositar, en la parte superior del tubo, o, si trabajamos con líquidos, de distintas densidades, obviamente, el líquido más pesado, decantar, en la parte inferior, y el más liviano, arriba, y entonces, tratar de evitar esta instalación, para ese tipo de fluidos. Bueno, no sé si hasta acá, tienen alguna, inquietud o consulta. Por mi parte, no. Bueno. Bueno, como, perdonen que repita, pero, cualquier consulta, que les surja, luego, ahí, en la presentación, está mi contacto, así que, me ubica. Bueno, la parte de configuración, nosotros tenemos, dos formas, de configurar el transmisor, por un lado, si tiene la posibilidad, de conexión hard, lo haremos, con un modern hard, o un handgel, y vamos a utilizar, el padware, como soft, de configuración, después tenemos, como les había dicho, el teclado frontal, en el cual, también nos va a permitir, poder acceder, al menú de configuración, y en cuanto a preferencias, es, digamos, es indistinto, yo, en mi caso, prefiero, el display local, pero bueno, algunos, prefieren, por ahí, la posibilidad, de conectarse, de forma remota, con hard, eso, bueno, va, en gustos de cada uno, y para el caso, de, el, 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 el convertidor MFC 010, con comunicación, modas, y obviamente, sin display, tenemos la posibilidad de, con una interfase, y un soft dedicado, poder comunicarnos, al, al convertidor, bien, y por lo menos, chequear, o diagnosticar, el, el medidor. En cuanto a la configuración, hay una configuración básica, que, bueno, obviamente, es la dirección de flujo, si bien, el instrumento, el sensor, viene identificado, con una etiqueta, al sentido de flujo, de sentido positivo, o sentido negativo, bueno, nosotros, en base, a como queda, la instalación, lo podemos, rotar, y cambiar la dirección de flujo, desde la configuración. Un dato importante, que, se recomienda, es no girar el cabezal, de la electrónica, porque, obviamente, desde el, elemento sensor, a la electrónica, bueno, todos los, los elementos, conductores, cables, que son cables, muy finos, entonces, en esa rotación, de la electrónica, podemos causar, la rotura, del cable, o, que, podemos, a no asentar bien, el cabezal, con el sensor, y que algún cable, quede tocando, bueno, provocar, el daño del cable, y en algunos casos, que ese cable, toque, toque al chasis, y, bueno, obviamente, provocar, alguna rotura, en la parte electrónica, o de algún componente electrónico, el otro dato, a configurar, es el cutoff, el corte de bajo caudal, por default, viene seteado, en 0,2% del caudal máximo, y, bueno, obviamente, es configurable, hasta un 10%, bien, el ajuste de cero, como les dije, es bastante, es importante, sobre todo, cuando vamos a trabajar, con rangos de caudales, que estén, por debajo del 10%, del rango operativo, entonces, en ese caso, se hace muy dependiente, bueno, por un lado, la estabilidad, la estabilidad de cero, que lo había comentado, en la parte de datos técnicos, y por otro lado, en cuanto al ajuste de cero, entonces, para ese caso, lo que, la operatoria sería, cerrar, digamos, dejar el flujo estático, sin circulación, de flujo, bueno, obviamente, para asegurarnos, la, la eliminación, de burbujas de gas, obviamente, dejar circular, caudal, en lo posible, un caudal, mayor al, al nominal, y, en lo posible, obviamente, valores cercanos, de proceso, tanto presente de temperatura, cercanos a los que, a los nominales, o a los operativos, bueno, una vez que se haga el cero, bien, nosotros vamos, nos va a dar una información, de cuánto es el corrimiento, y lo ideal, es repetirlo dos veces, este, este, este procedimiento, y buscar, obviamente, la, repetibilidad, en este valor, bien, entonces, con eso nos vamos a asegurar, a ver, qué corrimiento podemos admitir, y un más menos, 0,01%, bien, eso es lo recomendado, eso nos va a dar una idea, de que, obviamente, el, bueno, el cero, está, digamos, el procedimiento, se hizo de forma adecuada, y, obviamente, como les dije, que va a quedar, en memoria, nos va a arrojar, el dato, del valor de cero, con el cual quedó, calibrado, y la fecha, y la hora, en el cual se hizo, esa operación, si yo necesito acceder, desde el display local, como accedo, al ajuste de cero, automático, bien, bueno, el menú de configuración, tiene tres niveles, yo voy a acceder, al nivel, bueno, obviamente, con la tecla, que simboliza, el mayor, vamos a acceder, al menú principal, dentro del menú principal, voy a ir, con la teclita, que indica la flecha, hacia abajo, hasta el menú C, que es setup, ingreso, con la flechita mayor, hasta, calibración de cero, bueno, dentro de calibración de cero, con la flechita mayor, voy a seleccionar, con la flechita, con la tecla, que indica la flecha, hacia abajo, hasta, la función automática, ahí presiono, la tecla, que simboliza, el enter, y automáticamente, luego de 40 segundos, donde hace la medición, nos va a arrojar, como habíamos visto, en la pantalla anterior, el valor, con el cual, tiene la calibración de cero, en este caso, voy a, con enter, voy a, darle el ok, de esta configuración, o de esta, de este valor, y presionando, cinco veces la tecla enter, que en este caso, las cinco, veces la tecla enter, voy a ir en este sentido, o sea, voy a retroceder en el menú, hasta que, el paso inmediato anterior, al salir, me va a preguntar, si quiero, guardar la configuración, voy a seleccionar el enter, y automáticamente, vuelve, a la pantalla, de visualización, dentro del, bien, para buscar las constantes, de calibración, voy a acceder, como ven acá, también al menú setup, lo que tiene, un dato, digamos, este, un comentario, lo que tiene el password, es que, deja, de forma visual, el menú, bien, o sea, yo puedo, tengo todas, carpetas y subcarpetas, en donde puedo ir, digamos, si no tengo en mente, o no tengo el manual, para saber el camino, y al cual yo tengo que acceder, bueno, el password es un poco más, intuitivo, en ese caso, y nos permite, abriendo carpetas, y subcarpetas, poder, obtener la información, en este caso, lo que les estoy mostrando, es, la calibración, las constantes de calibración, que habíamos visto, en el certificado, bien, acá, bueno, lo vamos a, la vamos a verificar, bueno, nosotros ahí ya, hicimos lo que es, la calibración de cero, hicimos, la verificación, de las constantes de calibración, y ahora, lo que nos restaría, es, a ver, si bien, esto no es un dato, para hacerlo habitualmente, porque ya el medidor, viene calibrado en fábrica, con aire, y con agua, en algunos casos, con el tiempo, una vez que ya el medidor, está instalado, y con el uso propio, obviamente, va teniendo, pequeñas, pequeñas incrustaciones, que eso se va adhiriendo, a las paredes, de los tubos, eso es lo que provoca, esa adherencia, provoca una masa, de tubo, que, va a ser un valor mayor, a la masa del tubo, con la cual fue provisto, con lo cual, en, en definitiva, va a provocar, un corrimiento, en el valor de la densidad, lo que me va a permitir esto, bueno, es obviamente, poder calibrar, la densidad in situ, y bueno, obviamente, se basa, en calibración, de dos fluidos, aire, y agua, nosotros, la calibración, in situ, la podemos hacer, con un solo punto, con el, con el producto, de densidad conocida, bueno, obviamente, se requiere, que, el producto, que, con el cual voy a, calibrar la densidad, esté sin, sin partículas de gas, y sin partes sólidas, bueno, previo a esa calibración, tendríamos que ir, al, al trending histórico, y poder chequear, que la densidad, ha tenido, una estabilidad, a lo largo del tiempo, no sé, hablemos de los, 20 minutos, o media hora, previos a la calibración, la muestra, con la cual, yo voy a, contrastar, la medición, de densidad, del caudalímetro, debería tomarse, en las proximidades, del medidor, y bueno, esto, el tema de la muestra, es algo, bastante complicado, porque bueno, de esto hay, hay normas, que hablan de, de cómo tomar la muestra, dónde tomar la muestra, pero a ver, en líneas generales, como, eh, principal, o dato más importante, debería estar en las proximidades, del medidor, y, eh, obviamente, un dato no menor, que la densidad, que indica, el medidor, es a condiciones de proceso, o sea, a presión y a temperatura, que está, eh, circulando, el fluido, bueno, ¿cómo acceder, a la medición de densidad? Lo mismo, vamos a acceder a setup, al menú setup, vamos a ir hasta calibración, dentro de calibración, densidad, y dentro de densidad, acá voy a setear, bueno, si, eh, obviamente, voy a seleccionar manual, acá voy a seleccionar, cuántos puntos voy a calibrar, generalmente es un punto, bien, que es el, el punto con el cual, voy a, el fluido, con el cual voy a calibrar, y, eh, bueno, voy a poder, eh, verificar, o sea, de ese punto, del punto que voy a calibrar, me va a permitir, seleccionar, qué tipo de, de fluido, yo acá, en este caso, voy a, voy a seleccionar otro, bien, porque, ahí, donde selecciono otro, voy a tener que ingresar, el valor, bien, acá, otro, voy a tener que ingresar manualmente, el valor de la densidad, y de dónde voy a sacar ese dato de densidad, bueno, de la muestra, por así decir, patrón, con un densímetro patrón, en base a, las, constantes de calibración, nosotros tenemos, constante de calibración, de la densidad, y son estas que estoy mostrando, acá, bien, que va, de la DCF1, hasta la DCF8, y acá, tienen ustedes, una breve descripción, de qué corresponde, cada una, bien, las DCF1, y DCF5, determinan el tipo, de, producto, bien, de fábrica, viene con aire, y con agua, empty, para el DCF1, y, agua pura, para el DCF5, eso como viene de fábrica, bien, nosotros ya les dije, que para calibrar, vamos a utilizar otro, DCF2, y DCF6, las, este, las densidades, para cada uno de esos puntos, o sea, para el aire, y para el agua, DCF3, y DCF7, la compensación, o sea, la variación de, de densidad, en función de la temperatura, y DCF4, y DCF8, son los valores, de frecuencia, bien, y acá tienen, el, la ecuación, que la habíamos visto, cuando, cuando vimos, el, lo que es el principio, de funcionamiento, de, para, digamos, de, medir, la, esta variable de densidad, no sé si hasta acá, tienen alguna consulta, no, 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 bueno, luego nos queda, la parte de configuración, de, lo que son las salidas, bien, salida 4.20, salida de pulsos, modvas, bueno, para eso, nosotros, siempre dentro de setup, acá vamos a acceder, a entradas salidas, y en entradas salidas, la primer carpeta, es hardware, y en hardware, podemos, eh, seleccionar, para cada uno, de los terminales, A, B, C y D, qué tipo de salida, o vino, o ya, configurado de fábrica, o yo lo puedo, este, seleccionar, bien, luego, obviamente, ingresando, dentro de setup, y o, salida de corriente, si vamos a configurar, la primera salida de corriente, nos va a permitir, en este caso, determinar, qué variable voy a obtener, por la salida 4.20, el rango, de 4.20 miliamperes, los valores de cutoff, para esta salida analógica, la constante de tiempo, o el dumping, bien, que ese va a estar en segundos, la salida de pulso, es muy similar, a lo que habíamos visto, como la salida de corriente, tenemos la variable, que voy a obtener, de esa salida de pulso, el valor del pulso, o sea, la unidad, perdón, la unidad del pulso, y el valor del pulso, el factor, de, gramos, por, en este caso, pulso, por cada gramo, o sea, pulso, por unidad de medida, en este caso, unidad de masa, también tengo un cutoff, para el pulso, y tengo una constante, un dumping, también para la salida del pulso, nosotros, habíamos visto, al inicio, de lo que era el condicionado, un cutoff, un flow cutoff, bueno, ese flow cutoff, es un flow cutoff general, de todo el instrumento, además de ser un flow cutoff, yo le puedo dar, un flow cutoff, para las salidas, bueno, de pulsos, o lo que vimos, la salida analógica, el display, para la MFC 400, voy a poder configurarlo, voy a poder configurar, el idioma, voy a poder, setear, qué página, quiero por default, como para que tengan información, el MFC 400, tiene tres páginas, tres pantallas, pantalla primera, pantalla secundaria, y una pantalla gráfica, bien, entonces yo acá voy a seleccionar, qué pantalla por default, quiero que me muestre, acá donde yo les había comentado, que se pueden desactivar, las teclas ópticas, para que nadie pueda acceder, y una vez que ingreso, o selecciono, bueno, lo que habíamos visto, en cuanto a las funciones del display, acá voy a ingresar a, pantalla por pantalla, y lo voy a poder configurar, en cada una de esas pantallas, yo puedo obtener hasta tres, líneas, o sea, hasta tres variables, bien, entonces yo acá configuro, cuántas variables quiero por página, en este caso, está seleccionado dos líneas, la primera línea, qué variable quiero visualizar, el rango de esa variable, obviamente este es el rango, de visualización, no tiene nada que ver, con el rango de, o de funcionamiento, de operación, o de las salidas, tanto analógicas, como pulsos, que ya lo habíamos configurado, previamente, esto es simplemente visualización, lo mismo, tenemos un cutoff, para visualizar, para la parte de visualización, y, en cuanto a la, a los puntos decimales, a la cantidad de decimales, de forma automática, bueno, determina el propio medidor, en función a la variación de flujo, en este caso, o la velocidad, cuántos decimales, va a indicar en la pantalla, y, en este caso, como teníamos seleccionado, dos líneas, en el display, me determina acá, me pide que le ingrese, la variable de la segunda línea, bien, y el formato, en funciones especiales, lo que nos va a permitir, es, una, resetear errores, la segunda función, es, una vez que yo, configuro, y dejo configurado, el medidor, puedo hacer un backup, de la configuración, y ese backup, lo va a guardar, en la memoria, entonces, llegado el caso, que yo tenga que modificar, o tenga que reparar, la electrónica, se haya modificado, se haya reemplazado, alguna tarjeta en particular, y tenga que reconfigurar, el medidor, automáticamente, yo puedo, cargar, el backup, o sea, tengo dos backup, backup 1, backup 2, que lo puedo grabar, y después, una vez que yo, modifica, como les dije, reemplazo alguna tarjeta, en particular, puedo llamar, a ese backup, y automáticamente, ya la electrónica, queda configurada, bien, y si no, en el último de los casos, puedo, llamar, a los seteos de fábrica, o sea, como fue provisto, el medidor, antes de, realizar cualquier, modificación, en la configuración, bien, bueno, en cuanto a, diagnósticos, que digamos, sería la parte, ya, una vez que se realizó, el comisionado, el equipo, que es operativo, bueno, va a, a la parte, ya, operativa, en donde nosotros, vamos a tener que, diagnosticar el medidor, por alguna falla, o algún corrimiento, que, nos, nos diga, o nos, no nos comente, en la parte, de proceso, de operaciones, en este caso, en cuanto a diagnóstico, bueno, el 90% de las fallas, tanto en el sensor, como en la electrónica, se pueden diagnosticar, todos esos diagnósticos, bueno, tienen en cuenta, a, el flujo, o sea, la parte de gas, de temperatura, o productos muy viscosos, o corrosivos, en cuanto a la parte, también sensora, bueno, vamos a poder ver, la contaminación, en el sensor primario, las fallas, en los sensores, tanto sensor A, como sensor B, el drive, la bobina excitadora, o el driver, podemos ver, bueno, con el sensor de temperatura, fallas en el sensor, o con el sensor de temperatura, también nos va a poder, determinar, si hay alguna posibilidad, de tensión mecánica, o vibraciones, externas, en cuanto a la parte electrónica, bueno, obviamente, las fallas ya en sí, en el convertidor, o en el procesador, en el convertidor analógico digital, bueno, o en presencia ya de humedad, en la parte, en el compartimiento, del conexionado eléctrico. Bueno, como información, como les dije, tanto en Pacwa, como en el logueo, de display, nos va a permitir, tener la información, de los eventos, y alarmas, bien, estos eventos, se guardan en grupos, el grupo F, grupo C, grupo S, grupo M, y grupo I, tanto el S, perdón, el M, como el I, son informativos, el M de mantenimiento, y el I, justamente, de información, las fallas, tal vez más severas, son la F, y la S, bien, que son fallas, en las cuales, puede, afectar, la medición, del, del medidor, del medidor primario, en cuanto a lo diagnóstico, como también les dije, que se guardan, logueos históricos, nos va a permitir, poder, saber, y nos va a informar, bueno, el grupo, dentro del grupo, nos va a poder, determinar, el subgrupo, de esa, de ese evento, de esas alarmas, y dentro de ese subgrupo, nos va a permitir, poder saber, la fecha y hora, con la cual, se provocó, ese evento, y como ven acá, si está tildado o no, si continúa activo, o no, ese evento, nos vamos, a, a poder, loguear, en trending, de, las variables, de proceso, como por ejemplo, inestabilidad de cero, por ejemplo, bueno acá, densidad, también está, bueno, creo que está más adelante, valores de frecuencia, de la densidad, de la frecuencia, con la cual, está oscilando el tubo, valores de diagnóstico, sí, que, nos van a poder, determinar, el funcionamiento, bueno, uno es la temperatura, uno es, el, 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 el strength gauge, el strength gauge, es un, bueno, una, un, bueno, justamente, un strength gauge, una resistencia, por así decir, que se monta, a piel de tubo, bien, ese strength gauge, nos va a dar una idea, de, del estrés, o de la torsión, o, bueno, justamente, si sufrió, ese, 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 ese evento, ¿no? Por algún exceso de presión, algún golpe de ariete, algún exceso en la temperatura, bueno, esa información, va a estar provista, como, mc, mt, strength, bueno, y, obviamente, estos valores deben ser estables, y corresponder a los valores de certificado, cualquier valor que esté, fuera de esos valores, de esos valores, ya, trazables a los valores de fábrica, bueno, obviamente, pueden traer aparejados, algún problema, del sensor primario, en cuanto a las, constantes de calibración, bueno, acá obviamente vamos a mencionar algunas, las CF1 a las CF3, son valores de referencia, y, están acá, bueno, obviamente, el, el CF1, y, son, es el valor de temperatura, a la cual fue calibrado el medidor, CF2 y CF3, son valores, son los valores, de strain, ahora bien, el strain 1 y strain 2, va a depender del modelo, de sensor, el Optimase 1000, Optimase 6000, y Optimase, el 1000 y el 7000, tienen un solo strain gauge, el 6000 y el 2000, perdón, el 1000, tiene un solo strain, y el, dos strain, perdón, uno, sí, y el 6000, 7000 y 2000, tienen los dos strain gauge, por tener, obviamente, mayor cantidad de tubos, el 7000, si bien, tiene un solo tubo, el 7000, tiene, adherido, al, al tubo primario, tiene una masa, propia, de vibración, justamente, para evitar, eh, que esté afectado, por vibraciones externas, entonces, tiene, su propio, ese segundo, strain gauge, ahora bien, bueno, estos son los valores, de las constantes, que yo les había mencionado, otro variable de diagnóstico, es la frecuencia, bien, yo les dije, que la frecuencia, es, eh, el valor, a la cual está, oscilando el tubo, y esa, obviamente, esa oscilación, la va a provocar, el, la bobina excitadora, con la frecuencia, nosotros vamos a poder, diagnosticar, el tubo principal, o sea, si, eh, la frecuencia, oscila, eh, después, eh, el primer dígito, después de la coma, obviamente, podemos detectar, la presencia de gas, o, bueno, aire en el fluido, ahora bien, si, si la frecuencia, eh, deriva, en de 2 a 4 hertz, del valor, de referencia, que eso lo vamos a tener, en el manual, como un valor de referencia, con agua, o con aire, si hay una deriva, en esa frecuencia, bueno, obviamente, nos va a poder, determinar, nos va a poder, dar una idea, si el tubo, eh, puede tener una presencia, de erosión, incrustación, o, un desgaste, eh, por algún ataque químico, o, bueno, un ataque, un desgaste, en el material del tubo, y obviamente, como les dije, los recubrimientos, residuales, o incrustaciones, obviamente, pueden alterar la frecuencia, como habíamos visto, en el punto anterior, estos son los datos, como les dije, de valores típicos, de frecuencia, tanto en aire, como en agua, bien, y eso lo podemos, eh, diagnosticar, o verificar, en el menú de test, el, 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 el submenú B, que es justamente test, y el 2.10, dentro del submenú test, el valor de frecuencia, bien, ahí, fíjense que para los distintos tipos de tubo, eh, modelos de transmisor, tenemos, los datos de, eh, de frecuencia, este es el dato que yo les dije, que si deriva, en un valor entre 2, y, y, y 4, hertz, bueno, nos va a dar una idea de que, eh, el tubo puede llegar a estar erosionado, o desgastado, otro dato importante, bueno, obviamente, como les dije, la, 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 la estabilidad en la frecuencia, ¿no? O sea, la variación de ese primer dígito, después de la coma, del punto decimal, nos va a dar una idea de que, puede llegar a haber gas, en la, en el, en el fluido. Bueno, obviamente, al, al haber gas en el fluido, obviamente, nos va a poder, eh, determinar, si, para la, al momento de hacer una calibración de cero, si es factible hacer esa calibración de cero, o no. Bueno, obviamente, el dato de la frecuencia, también, nos va a poder, determinar, o verificar, si, vienen, bolsones, o, batch, pequeños, de aire. También, un dato, importante, es, la energía, de la bobina excitadora. Bien, esa, esa energía, con la cual se excita la bobina, obviamente, debería estar en valores típicos, entre 5 y 25. A mayores valores, obviamente, es porque la bobina necesita, mayor energía, y esa mayor energía, se puede deber, a, productos viscosos, eh, es un, es un, eh, es un caso muy, 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 muy típico, eh, pero bueno, para el caso de, eh, presencia de gas, no, la presencia de gas, no da, un alto valor de, 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 de esta drive energy, y bueno, para los sensores de alta temperatura, ya de por sí, tiene un drive energy mayor, eh, ya de fábrica, pero lo importante, es esto, productos viscosos, dan un valor de, drive energy alto, y presencia de gas, en el fluido, o la inversa, no, si el medidor, lo vamos a utilizar para medición de gas, la presencia de líquidos en gas, también, nos va a determinar, un drive energy, alto, y después tenemos, los sensores, o las bobinas A y B, esas bobinas, obviamente, van a, trabajar con su propia energía, y esa energía, bueno, obviamente, en función al medidor, tienen un valor, característico, lo importante acá, es que, la diferencia, entre el sensor A, y el sensor B, no esté, en un valor mayor, aún más menos 2, eh, de, de ese valor, por ejemplo, si la bobina, tenemos, por ejemplo, no sé, para un, másico, óptima 6000, S15, el valor, típico, debería ser 60, bueno, la bobina, entre la bobina, y la bobina B, no debería haber, una banda, de diferencia, entre ambas, en un más menos 2, por ejemplo, si la bobina 1A, tiene 59, la bobina B, podría tener, como máximo 61, o 57, valores mayores, bueno, obviamente, pueden tener, asociado, incrustaciones, en el tubo, pueden tener, asociado, también, presencia de gas, generalmente, se da, por, deformaciones, sobre todo, en los, de doble tubo, bien, que está, o circulando, más flujo, por un tubo, que por el otro, o, productos, distintas densidades, puede estar circulando, una densidad, en un tubo, y una densidad menor, o mayor, en el otro, en el otro tubo. Otro dato, importante, a la hora de poder, determinar, la presencia de gas, es, el two-phase signal, el two-phase signal, obviamente, va a depender, de las condiciones, de proceso, voy a poder, seleccionar, un umbral, de operación, y ese umbral, de operación, la voy a poder, determinar, de la siguiente, forma, nosotros, vamos a hacer, circular flujo, sin presencia de gas, bien, entonces, sin presencia de gas, obviamente, ese two-phase signal, va a dar un valor, bastante bajo, bien, lo ideal, es que ese two-phase signal, esté por debajo, de 0,5, ahora bien, si yo puedo, hacer que el fluido, 0,5, si yo puedo, hacer que el fluido, hacerlo circular, con presencia de gas, voy a poder, establecer, un two-phase signal, superior, bien, entonces, si yo quiero, detectar gas, voy a tener, voy a necesitar, que el flujo, pase con gas, voy a tener, que relevar, el valor, de two-phase signal, que me da el medidor, y entonces, el, el umbral, de detección, obviamente, acá lo voy a poner, en un valor, por debajo de 30, en este caso 20, que significa, que, cuando el flujo, comience, a pasar, con gas, automáticamente, este two-phase signal, se va a incrementar, cuando llegue, o supere, el valor de 20, automáticamente, me va a arrojar, una alarma, ya sea, localmente, o, por modbus, o, por, alguna salida de estado, la cual me va a informar, de la presencia, de gas, y eso, bueno, va a permitir, poder, a la gente de proceso, generalmente, o las operaciones, poder prevenir, alguna etapa, posterior, aguas abajo del medidor, que, bueno, pueda provocar, o pueda prevenir, esta presencia de gas. Bueno, en cuanto al, al sensor, en sí, nosotros tenemos, unos conectores, que van, justamente, del sensor, a la electrónica, esos sensores, esos, esos cables, que yo les había dicho, al momento de, la recomendación, de no girar la electrónica, bueno, es debido a esto, nuestros cables, están en el cabezal, del sensor, acá, en esta posición, se aloja, la base de la electrónica, con lo cual, si algún cable, quedara en una posición inadecuada, bueno, podría provocar algún daño, bien, bueno, estos son, los, el pinout, de esa, de esa, de esos terminales, cada uno, de esos colores, y cables, digamos, con, este, bueno, especifican, una función, de, de cada uno, de los sensores, y, eh, si, está acá, sí, perdón, acá, perdón, bueno, este DR, es el sensor, el excitador, no, el driver, sensor A, sensor B, y, los cuatro hilos, de la RTD, bien, ahí está, está identificado, perdón que me lo salté, bueno, obviamente, los colores, y, los valores, que, generalmente, lo hacemos acá en laboratorio, verificamos, valores de resistencia, valores de inductancia, de cada uno de los, de esos sensores, ¿no? Del excitador, de la bobina excitadora, y de los, de las bobinas AB, y la RTD. Bueno, no sé si hasta acá, alguna consulta, o los, o los he aburrido mucho, pero, bueno, para, para cerrar la charla de hoy, eh, les voy a comentar los, los problemas típicos, y, bueno, y esas, y las soluciones a esas, a esos problemas. Bueno, uno, cuando, por ejemplo, el medidor, tenemos las válvulas bloqueadas, en caso de, de la instalación, poder contar con esas válvulas, aguas arriba, y aguas abajo del medidor, bloqueamos esas válvulas, pero, bueno, el medidor, sigue contando, ¿no? Bueno, una puede ser, una de las causas, que, exista alguna tensión mecánica, en el, en la, en las acometidas procesos, del medidor. Otra, bueno, que haya quedado gas, atrapado en el, en el, en el, en el tramo de esa tubería, que está bloqueada, y, bueno, obviamente, será más complicado, pero, bueno, que haya alguna falla, en el cierre, de las válvulas, y, una pequeña, circulación de flujo, sea realmente, que, bueno, que existe. El otro problema, no muy típico, pero, bueno, lo que me ha ocurrido, es de ruido eléctrico, bien, generalmente, se da por, un, inadecuado, aterramiento, o puesta a tierra, en la alimentación, del, del, transmisor. Bueno, las posibles soluciones, o lo que tenemos que verificar, bueno, habíamos visto, o les había comentado, que una de las posibles causas, sería, una tensión, entre las, entre, en las acometidas, del, del, del medidor, bueno, lo que yo tendría que verificar, en ese caso, sería, bueno, obviamente, la alineación de la tubería, respecto al medidor, y, los datos, que, me va a, a proveer, eh, poder diagnosticar, eso, esa falla, bueno, son, sensor A, sensor B, el drive energy, y la frecuencia. Bueno, la otra era, eh, que haya quedado gas, eh, dentro del tubo, bueno, obviamente, como les había dicho, la frecuencia del drive energy, nos va a poder, directamente, dar ese, ese diagnóstico, fallas en el cierre de la válvula, bueno, ahí, obviamente, deberíamos verificar, las válvulas, y, este, bueno, problema del ruro eléctrico, tendremos que chequear, lo que es la conexión a tierra, bien, obviamente, el tema de, la, el cierre de la válvula, eso, bueno, quedaría, como último punto, ¿no? Primero, verificar, el tema de la alineación, el gas, el correcto aterramiento, y, por último, el bloqueo de las válvulas. Otro problema, también, que nos hemos encontrado, cuando yo les dije, en cuanto a la estabilidad, de la calibración de cero, bueno, justamente por esto, ¿no? porque, si yo, en los distintos, procesos de calibración de cero, voy encontrando, distintos puntos, de, distintos valores, de cero, bueno, obviamente, hay algún, algún problema. Uno puede ser, que no sé si está comentado acá, pero bueno, obviamente, que no esté correctamente, o sea, que las válvulas, no estén bloqueadas, de forma adecuada, pero, un problema típico, con el cual nos hemos encontrado, sí, es el tema del aterramiento, eléctrico. Bien, eso también queda, queda evidenciado, con el tema de la inestabilidad de cero. Otro dato muy, muy característico, obviamente, que, digamos, se tiene que, o, la gente de operaciones, generalmente, es la que, se aqueja de esto, es justamente, cuando, los valores, indicados, no son, a los valores, los valores esperados, o a los que, se establece como valores reales. Bueno, uno, uno de las causas, obviamente, de esas diferencias, en la medición, bueno, tiene, en cuenta, al principio de funcionamiento, ¿no? A la fuerza de Coriolis, a lo que habíamos visto, de la densidad. Bueno, uno es, la instalación mecánica, vibraciones externas. Otro, otro problema típico, también, es el rango operativo. Generalmente, se diseña el medidor, en funciones a los datos de proceso, pero, ¿qué pasa? Por ahí, se diseñó un medidor, para un dato de proceso, especificado, pero, bueno, surgió alguna otra aplicación, ese medidor va a parar, a otra locación, donde, las condiciones de proceso, son otras, sobre todo, los rangos de caudal. Entonces, cuando se trabaja, en un rango operativo, muy, o sea, en los límites, tanto inferior, como superior, eso puede traer aparejado, corrimientos, en la medición. Sobre todo, no por, por, por superar el rango, sino la inversa, ¿no? Cuando estamos trabajando, a rangos, muy cercanos al cero, donde, la curva de calibración, tiene este formato, ¿ven? Los valores, cuando, decrecen el caudal, se hacen asintóticos, y, obviamente, es muy complicado, poder, determinar, un error, en algunos casos, con el, con los datos, en un software, que tenemos para dimensionar los mediables, nos pueden dar, una idea del error esperado, pero bueno, en algunos casos, cuando superamos, el valor mínimo, bueno, obviamente, no, hay una zona, donde no podemos, este, establecerlo. Bueno, obviamente, nosotros, estamos, si vamos a medir volumen, bien, ese volumen, tiene en cuenta la masa, y la densidad, ¿no? Entonces, obviamente, acá intervienen ya dos variables, por un lado, el caudal másico, y por el otro lado, la densidad. En este caso, nosotros, puntualmente, acá en el laboratorio, calibramos las dos variables, la masa, y la densidad, obviamente, cuando, se va a medir volumen. Bueno, para, resolver o verificar, estas diferencias, en la medición, una es, verificar el ajuste de cero, bien, sobre todo, cuando, estamos trabajando, en rangos, por debajo del 10% del caudal nominal, y ahí intervienen, dos variables, una es, el ajuste de cero, que eso lo vamos a calibrar, in situ, pero el otro, dato, no menor, es, la estabilidad de cero. La estabilidad de cero, yo se los había mostrado, que ya es una especificación técnica, del medidor. Entonces, para cada uno de los modelos, trae, ya provisto, una estabilidad de cero. Fíjense, para este modelo, el 6400, el 6400, es el tubo en U, y, bueno, el S15, es el modelo, este es el material, S, Steinsteel, y 15, es el diámetro del tubo. Entonces, con un low flow cutoff cero, que es el que yo configuro, en el menú de configuración, un caudal nominal, de 3800 kilogramos hora, y la estabilidad de cero, de 0,005, para el ejemplo, yo tengo, que, el caudal, para este porcentaje, es de 0,9 kilogramos por hora, o sea, 3,17 gramos por minuto. ¿Eso qué significa? Que yo voy a acumular, durante dos minutos, una masa, la cual no debería incrementarse, en más de 6,4 gramos. Bien, obviamente, si, si este valor, se incrementa, bueno, obviamente, estoy por arriba, de la estabilidad de cero, y, eso voy, lo voy a poder corregir, con el ajuste de cero. Ahora bien, si esa, ese caudal, está por debajo, de esto, bueno, obviamente, no lo voy a poder medir, o el error, con el cual voy a medir, en esos valores, va a ser, les diría, incalculable, y, tendiendo a un error muy grande, arriba de un 3, un 4% de exactitud. Bueno, chicos, hasta acá la presentación, no sé si, tienen alguna cosa, este, bueno, obviamente, esta charla, se, se estableció, para caudalímetros másicos, de ustedes requerir, eh, alguno tipo de otra, de otro medidor, ultrasonico, o magnético, eh, en la parte de caudalimetría, o bueno, o niveles, de la parte, de la línea Vega, bueno, siéntanse, este, libres de, de solicitarla, a través de, 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 de María, eh, y, bueno, de parte nuestra, estamos abiertos, a lo que ustedes, necesiten. Ariel, eh, acá los muchachos, te querían hacer una consulta, pero no le andan, el audio. Dale. Y le pongo el speaker, en mi teléfono, para que te escuchen. Sí, dale. Para que puedan, hacer la pregunta. Oscar, preguntá nomás, ahí te escucha Ariel. Ariel, buen día. Te quería hacer una consulta, eh, para hacer la calibración, agua y aire, tenés que entrar en el menú, y hacer, dos puntos. Correcto, sí, tenés que hacer dos puntos. Eh, es así, correcto, dos puntos. Si vas a hacer con dos productos, dos puntos. Ahora, sí. En el caso de, ponerle, MicroMotion, nosotros generalmente, la calibración se hace, primero de agua, y después se hace aire. Esto sería exactamente lo mismo. Pero, entrando en tu caso. Sí, es indistinto, es indistinto, si lo haces primero con uno, con el otro. Lo que sí tenés que, obviamente, eh, ustedes ya tienen experiencia también, obviamente, eh, eh, colocar el producto adecuado, ¿no? Pero, es indistinto si arrancás con aire o con agua, o viceversa. No, no, eso no, no, no tiene un procedimiento de hacer primero con agua, con aire o primero con aire o con agua. En eso no va a estar. Había quedado la duda, porque en su momento, es como que habían dicho que, desde el primer punto, podrías hacer las dos calibraciones. Entrando, ponele, eh, calibración de densidad manual, ponele, seleccionás primero, en este caso, no sé, agua, y después volvés a salir, volvés a entrar, y seleccionás aire. Por eso, esa duda había quedado. Si era así o no. Eh, vos decís en el crone, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, no, mirá, cuando vos haces dos, cuando vos haces dos puntos, a ver, vos podés hacer, eh, para ese procedimiento que vos me decís, a ver, porque siempre, si surge la duda de que, porque si vos lo haces en dos puntos, obviamente lo ideal es no salir del menú, hacerlo en el mismo menú, pero, ¿qué pasa? Te cabe, cabe la duda si, eh, sobre todo el valor de frecuencia, o el del Drive Energy, que es el que nosotros, podemos llegar a verificar para, por ejemplo, si vos tenés, cargas el tubo, a ver, cargas el tubo, vacías el líquido, el tubo, pero, ¿cómo te, cómo garantizás que estaba el tubo así? Bueno, tendríamos que llegar, a visualizar el Drive Energy. Lo mismo, la inversa, o sea, si lo llenás con líquido, o con agua, ¿cómo asegurarnos de que no tenés gas? Bueno, con el Drive Energy también. Entonces, para ese operatorio, donde vos tenés que visualizar el Drive Energy, para asegurarte, que el tubo, no tiene ningún producto, que no sea el adecuado para calibrar, sobre todo, cuando vos lo estás haciendo en un campo, si lo haces en el laboratorio, que vos te garantizás, que no tenés gas en el líquido, o líquido en el gas, listo, lo haces con dos puntos, haces primero uno, y después inmediatamente el otro, sin tener que salir del menú, o para el caso de que, cuando vos estás en campo, y ya el medidor está instalado, por ahí sí lo recomendado es hacer con un punto, haces un punto con agua, y un punto con, bueno, ahí dice vacío, empty, que sería con aire. Pero ahí lo haces de a un punto. ¿Me explico? Entonces, internamente el equipo, cuando vos lo haces de a un punto, por la densidad, reconoce qué punto de la constante modificar. ¿Me explico? Ah, está bien. El equipo solo va a saber si es aire o es agua. Está perfecto. A ver, cuando vos lo haces en un punto, también le tenés que decir qué producto vas a calibrar. Tenés cuatro opciones. Aire, agua de red, agua de, creo que de río, me parece, y si no, otro. Sí. Bueno, cuando lo haces en un punto, también tenés que decirle qué producto vas a calibrar. Entonces, por ejemplo, si vos lo haces en producción, en proceso, lo ideal es hacerlo con un punto, indicándole qué producto, con qué producto vas a calibrar. Ahora, si lo haces en un laboratorio que vos te garantizás de que no, como te dije, no hay gas en el líquido, no hay líquido en el gas, ahí lo podés hacer con dos puntos y automáticamente haces uno y después el otro, sin salir del menú. Perfecto. A ver, obviamente, sí, físicamente en el tubo, cambiando el producto, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ahí te pasó otro compañero que quieres. Ah, ¿Qué tal Ariel? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Complementando un poco justamente de lo que te menciona mi compañero, viene de la duda de lo que hacemos en laboratorio cuando calibramos densidades de tu equipo. Sí. Porque lo que se nos presenta es lo siguiente, nosotros cuando hacemos el procedimiento de calibración con dos puntos, viste que en lo que es las constantes, las DCF, se guardan los parámetros relacionados a los ajustes de densidad. Sí, correcto. DCF creo que va desde uno hasta tres para un punto. Y de cuatro hasta siete para el punto siguiente. Sí, correcto. Bien, cuando nosotros llevamos adelante el procedimiento del proceso de calibración seleccionando dos puntos como opción, esos parámetros de DCF no guardan los valores que uno le asocia a un fluido y que nosotros particularmente trabajamos con agua y con aire. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este procedimiento de a un punto, nosotros por ejemplo, primero ponemos agua que al ser en el laboratorio estamos seguros que es agua sin aire. Sí, el equipo automáticamente guarda los nuevos parámetros de esa calibración en el otro grupo de parámetros de DCF. Entonces nos quedó la duda de cuál sería el procedimiento más indicado, ya que cuando uno elige el procedimiento de dos puntos y hace los ajustes uno detrás de otro, primero con agua, después con aire, o al revés, los grupos de parámetros de DCF no toman bien los valores asociados a cada fluido, digamos leo a cada contenido de los tubos. De ahí nace la duda de si es lo ideal seleccionar el procedimiento de dos puntos y ajustar un punto detrás del otro o bien que es lo que a nosotros nos está dando los resultados es ajustar un punto, seleccionar un punto, seleccionar el fluido que en este caso le ponemos agua o bien le ponemos otro y le cargamos la densidad que conocemos del agua y después volver a repetir lo mismo pero con aire. Claro, correcto. Sí, esa no está mal. Lo que, a ver si te entendís, cuando vos haces la calibración con dos puntos sin salir del menú, haces las dos corridas seguidas, con aire y con agua o con agua y con aire y cuando vos salís, grabás, no te toman los coeficientes. Claro, no quedan bien registrados, no quedan guardados los coeficientes de manera que, o sea, no quedan igual que cuando uno hace de un punto a la vez. No te, eh, es como que no te toma los parámetros que vos le ingresás y los guardas en los respectivos grupos de parámetros de CF. Sí. Sí, eso es raro, che. Pero bueno, a ver, las dos, las dos, los dos procedimientos que vos me decís, tanto dos puntos, eh, como el, como hacerlo con un punto es lo mismo. Lo importante cuando vos lo haces con un punto es que, obviamente, eh, pero bueno, por lo que, por lo que escuché, ustedes ya la tienen, la tienen clara, eh, cuando lo haces con un punto, lo importante es cargar la densidad correspondiente al punto que estás haciendo. O sea, si cargaste con agua, bueno, o colocás agua de ciudad o, bueno, pones otro y le cargas la densidad correspondiente. O lo mismo con aire. Eso es lo importante, pero en realidad no está mal el procedimiento que ustedes están haciendo. Lo que me resulta extraño es que nos quedaba, nos quedaba eso. La otra duda ya esta es, eh, más referida alguna vez en alguna capacitación anterior, te lo preguntamos también. A ver, tratando de hacer una analogía con lo que vendría a ser los másicos de Micromotion. Sí. Nosotros acá en el laboratorio, eh, a esos másicos le hacemos una serie de pruebas iniciales para determinar qué corrimiento tienen en la medición de caudal. Sí. Para luego modificar un valor de una constante propia del equipo. Sí. Y ajustar ese error. Sí. Nosotros tratamos de hacer lo mismo con estos másicos crones. Sí. Hacemos una serie de ensayos iniciales para determinar el corrimiento que tienen en caudal. Sí. Pero no encontramos la manera de, primero no encontramos cuál es la constante que está directamente ligada al caudal, y segundo no encontramos la forma de modificar ninguna de las constantes, salvo esta que te mencionaba, la DCF, sí, la asociada a la densidad, sí se la puede modificar con esto que hablábamos recién, pero no encontramos una constante asociada a la medición de caudal que se pueda modificar de manera que uno vea cómo corregir ese corrimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que bueno, incluso hasta en alguna oportunidad anterior nos lo recomendaste. Tiene una opción donde uno le ajusta, tiene como un coeficiente de error que uno le carga el error ahí, y el másico ajusta su medición. Sí. Nosotros ya lo fuimos corroborando eso al tener el error inicial, aplicar ese ajuste en esta opción, y luego verificarlo al error después que sea corregido. La consulta en sí es, ¿existe alguna forma de modificar alguna de estas constantes que esté asociada al caudal másico para corregir directamente sobre esas constantes? Sí. Si mal no recuerdo, dejame que estoy chequeando el menú, el manual, creo que era la CF5, la de caudal, pero esperá que te lo confirmo. Porque sí, el meter factor es el que vos lo corregís, que vos me decís, que lo corregís en un valor porcentual, el corrimiento. Pero la constante de calibración que afecta al caudal, si mal no recuerdo, es la CF5. Pero esperá que te lo confirme. Dame un segundo. ¿No? Ahora no lo encuentro, pero la tiene por acá, che. Sí, tomála como CF5. Yo ahora igual después te lo confirmo, pero es CF5. Cuando no lo encuentro ahora. ¿Y existe alguna manera de modificarlo a esa constante? Sí. Lo único que necesitas es ingresar con el password 7378 al servicio. 7378. Con ese password ingresas al parámetro de servicio y dentro de ese parámetro de servicio te va a dejar modificar la CF5. ¿Eso se puede hacer desde el display o es necesario conectarse directo al equipo? No, eso es tanto display como si tenés hard o por password. por los tres caminos te lo va a dejar modificar. Bien, bien, porque de esa manera nosotros creemos que así va a ser más más adecuado el ajuste que se le haga porque uno ya le modifica las constantes relacionadas con los parámetros de medición del tubo y no le suma, no simplemente suma una corrección en el rango del equipo que es lo que estamos haciendo. Sí, sí, correcto. Sí, correcto.